Bien amigos, me encuentro con Dominic y con Jesús, que son los responsables, los encargados, los preocupados todos los días porque usted se lleve un buen sabor de boca y el mejor de los servicios en Baja Barbecue Pit. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en lo que es la esquina de calle 11 y Madero, un lugar que ya es toda una tradición, la casa del barbecue, pero vamos a hablar de muchas cosas, de su cocina, pero especialmente yo quisiera hablar de este crecimiento tan importante que han tenido en los últimos meses, ya tenemos una ubicación más allá por Plaza Monarca, hay sorpresas que vienen y te decía hace un momento, se crece, no porque decidí crecer, se crece cuando se tiene sin duda una respuesta de la clientela. Gracias por la excelente presentación y pues sobre todo el agradecimiento y la razón por la que hemos estado creciendo es gracias a nuestros amigos, son fieles nuestros clientes que siempre nos visitan, les gusta lo que hacemos porque en realidad lo hacemos para todos ustedes, nuestros amigos y clientes, hacemos lo que sabemos hacer, ahumar, ahumar es nuestra pasión, preparar la salsa barbecue, las papitas recién hechas, seguimos en lo mismo de seis años y en la vanguardia y siempre innovando para precisamente atraer más paladares nuevos, seguir agradando a todos nuestros clientes que han sido fieles desde que iniciamos, pues esa es la razón del, yo creo que del éxito que la vida y Dios nos ha brindado. Jesús, sin duda las costillitas es el tema fundamental de la cocina, tanto las de res como las de puerco, pero platícame, yo tengo entendido que es muy laborioso, que son muchas horas de trabajo para preparar estas costillitas. Muchas gracias Carlos, mira si en realidad con gusto hacemos, nos tardamos aproximadamente desde el proceso unas 12 horas, pero ahumando estamos tratando 7 horas como un promedio para poder ahumar y dar este sabor que estamos ofreciéndole a todos nuestros amigos que ellos nos han ayudado, igual tenemos un marinaje de las carnes, de las exóticas, de las 50-50, las piernas de pavo, entonces try tip sandwich también, que hacemos try tip, que también tarda 10 horas, y pues todo esto para que nos ayude a darles mejor sabor a todos nuestros amigos. Son sin duda las costillitas, podríamos bautizarlas como las costillitas de cerdo y de res, más sabrosas de la región noroeste del país, es un marinado tan especial, un trabajo tan detallado, tan minucioso para que usted pueda disfrutar, y la respuesta pues la tenemos en la clientela, en un lugar que pues ya te quedó chico el lugar para la clientela que tienes, de ahí lo del crecimiento Jesús, pero platícame que tenemos aquí, por ejemplo aquí tenemos las costillitas de... Las costillas de res, la back rib, es el full rack este que estamos presentando, de aquel lado tenemos la baby bag que ha sido nuestra estrella de platillo, somos de los primeros, aquí en Baja California, seguimos siendo los que introducimos aquí el ahumado. Y las dos nos acompañas con el panecito y las papas, es un pan artesanal, el elotito y las papas con un sazón muy, pero muy especial y sigue siendo el agua, pepino, limón y chía, muy sabrosa y además muy refrescante y muy digno de ser aceptado por nuestro organismo. Se lleva excelente con las costillas en realidad. Además se lleva excelente. Sí, se lleva excelente. Las hamburguesas, decías, aquí tenemos una muestra nada más de las muestras de ellas, claro Carlos, tenemos aquí enfrente unas 50-50, son 400 gramos de angus, bif y tocino, aquí hacemos el tocino, así hace también una estrella, ha sido muy buena aceptación, la gente nos gusta por esa hamburguesa también, 400 gramos. Nos fuimos contados, una hamburguesa tiene que ser una hamburguesa con una carne buena, jugosa, su buen término, acompañado de elote, papitas y nuestro pan chabata en forma... Y los precios, en ocasiones estamos hablando de que es una carne de angus, 400 gramos, estamos hablando de precios que a veces son inferiores a estas tiendas especializadas en hamburguesas, que distan mucho de ser carne lo que nos ofrecen y nada que ver, pero en absoluto ni la comparación vale, con lo que está ofreciendo les baja BBQ Pit. Pero de las exóticas, aquí tenemos una muestra, ¿no? Sí, tenemos también carne de búfalo, también muchos de nuestros clientes saben que distribuimos y vendemos carnes exóticas, en este caso tenemos búfalo, tenemos también alce, jabalí, avestruz, cocodrilo, temporadas, también tenemos carne de león que es más exótico todavía, todo con sus permisos requeridos, porque hemos, mucha gente ha dicho que si es legal o no es legal, todo lo que hacemos aquí es legal y lo traemos para todos nuestros clientes de baja. Si no, no estuviéramos difundiéndolo en estos momentos. Claro. Oye, pero me parece interesante, la producción diaria es inmensa, vi los ahumadores ahí cuando estabas levantando y el, el, con esa mezcla de Jack Danden y no sé qué otras cosas que no nos quieres decir la receta ni la vas a decir. Top secret. Es el top secret, ¿verdad? Pero, pero es bastante la producción. Sí, gracias a Dios, gracias a ustedes, a todos nuestros clientes hemos crecido, también Carlos, que sabe que ha sido, ha contribuido con nosotros para eso. Sí, hemos crecido bastante con la producción, parte, parte de lo que pues estamos mostrando es, es para el diario, este, empezamos a sellarlas, después de ahí las metemos a los ahumadores, tenemos, sale un ahumador, pero sí tenemos cinco ahumadores, para que nos esté dando el, lo necesario que necesitamos para los días. Y, por supuesto, se puede acompañar también con una cervecita artesanal. Artesanales también, somos, también estamos, estamos apoyando lo artesanal, seguimos, seguimos con la idea de consume local, consume tijuana, entonces la cerveza artesanal se ha hecho también parte de nosotros, mínimo siempre tenemos un tipo de cerveza aquí. Vale la pena que usted venga, disfrute, se tome su tiempo para que disfrute de estas delicias, de estos manjares, diría yo, que se preparan aquí, en esta esquina de la 11 y Madero. Está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla. Pide hablar con Jesús, para eso está, para orientarla, para ampliarle la información. Dominic, también está aquí pendiente para ampliar cualquier duda que usted tenga con respecto a lo que estamos presentando en su pantalla. Pues, ¿algo más que quisieras agregar, Jesús? Claro que sí, seguimos creciendo, gracias a ustedes. Estamos también en Plaza Monarca, estamos dentro de Plaza Monarca, a un costado de los del Cinépolis. Ya tenemos ya seis meses ahí, para nuestros clientes de la zona este. Vienen más sorpresas, todavía de más lugares. Próximamente. Estamos en el Boulevard Aguacaliente, es el food crop que siempre nos ha acompañado. Estamos a un lado del restaurante verde y crema. Ahí también estamos con Baja Barbecue Pit y seguimos, seguimos creciendo. Muy importante que sepan también que hacemos eventos. Participamos también de varios eventos que hay a nivel estado. Vamos a fiestas particulares cuando así el cliente lo solicita. El menú completo está disponible. Muy bien, pues nosotros vamos a disfrutar. ¿De qué disfrutamos? De la hamburguesa, ¿qué es? ¿De búfalo? Es la de búfalo. La de búfalo. 120 gramos de carne de búfalo. La otra vez probamos la de cocodrilo. Ahora le vamos a entrar al búfalo con una cervecita artesanal. Vamos a hacer a un lado el agua de pepino y de ensía y le vamos a... Con una cervecita artesanal. Ustedes se lo pierden porque quieren, pero aquí están listos para atenderlo como usted se merece en Baja Barbecue Pit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!